No se sabe muy bien el origen exacto de Ego, pero se sabe que una vez Ego le contó a Thor en uno de sus encuentros que era un científico miembro de los primogenios del universo, los seres más antiguos y sabios del universo, y que él estaba experimentando en un planeta abandonado, pero al mismo tiempo el sol de ese planeta explota entrando en fase de supernova, esto provoca que el científico se fusione con el planeta naciendo Ego el planeta viviente. Ego al creerse un ser superior por su nueva forma y poder, planea una conquista interestelar, empezando a devorar naves espaciales y incluso mundos enteros usando su control sobre la materia, esto provoca que los colonizadores al ver que Ego era una gran amenaza, deciden llamar a Thor para ayudar a vencerlo, así que Thor junto con un ser conocido como el Registrador van a detener a Ego en la galaxia negra, y después de una batalla sale victorioso este Thor, y Ego derrotado promete no seguir consumiendo más naves o mundos, manteniéndose en la galaxia negra, una zona deshabitada del universo. Ego vs Galactus Ego y Galactus siempre han tenido una relación de enemistad ya que en una ocasión Galactus el devorador de mundos hambriento decide saciar su hambre con Ego el planeta viviente, esto provoca una batalla entre ambos titanes, hasta que intervino Thor quien se pone del lado de Ego y ambos juntos logran derrotar a Galactus. Y Ego en gratitud permite que los caminantes, una raza que perdió su planeta por Galactus, habitarán en su superficie. Pero la paz de Ego no duraría mucho, ya que los caminantes al ver que Ego tenía la habilidad de convertir su superficie tanto en un paraíso como en un lugar desértico, piensan en crear un suelo para volver a forestar mundos abandonados, pero al intentar extraer una muestra de Ego, este se vuelve loco y vuelve a sus instintos asesinos devorando a todos los caminantes. Esto llama la atención de Thor, que nuevamente va a confrontar a Ego, esta vez acompañado de Galactus, su heraldo señor fuego y un aliado de Thor Hércules. Donde nuevamente tienen un enfrentamiento, pero esta vez Galactus y Thor son los vencedores. Galactus quiere consumir a Ego para satisfacer su hambre, pero Thor lo convence de que no es correcto, pero sabe que Ego es demasiado peligroso, así que junto con Galactus iré a un plan para prevenir el peligro de Ego el planeta viviente, donde conectan un motor junto con una turbina de la nave de Galactus en el polo sur de Ego, el cual mantiene a Ego en constante movimiento y le impide destruir cualquier mundo o nave, haciendo que Ego se pierda en el espacio. Tiempo después, Ego volvería a la galaxia donde ha aprendido a controlar el motor que tiene en su polo sur, haciendo que pueda ir a donde quiera. Ego busca venganza contra Galactus y Thor por dejarlo a la deriva en el espacio, así que los va buscando hasta llegar al planeta Tierra, ahí Ego empieza a atacar a la Tierra, y empieza a tener un enfrentamiento contra los cuatro fantásticos, que finalmente termina ganando los héroes. Pero Ego no se rinde y sigue atacando el planeta, así que los héroes descomponen sus motores lo que hace que Ego viajando rápidamente y sin rumbo, se va a estrellar con el campo de gravedad del sol, donde Ego es destruido y aparentemente muere. Ego es excepcionalmente inteligente, aunque, como su nombre lo indica, alberga un complejo de superioridad extremo y puede ser emocional si se frustra. Ego es impulsado por el espacio a través del motor de Galactus implantado en él y puede viajar a velocidades más rápidas que la luz, por razones desconocidas, Ego es incapaz de eliminar la poderosa unidad de propulsión colocada en su polo sur. Ego tiene control total sobre toda su masa hasta el nivel molecular. A menudo moldea su superficie en la apariencia de una cara gigantesca para abordar seres poderosos, y también puede moldear su terreno para adaptarse a las circunstancias. Es capaz de utilizar su propia sustancia para construir tentáculos, sensores orgánicos, crecimiento similar al de las plantas y crear vasos humanoides para su conciencia. Puede moldear su superficie para parecer un mundo inhóspito muerto o un idílico paraíso exuberante verde para atraer a los viajeros espaciales ajenos a su superficie, que consume rápidamente. Ego posee varias características internas análogas a un organismo vivo, como túneles gigantescos que han sido comparados con arterias y un gigantesco órgano similar al cerebro muy por debajo de su superficie. Puede calentar su temperatura interna para destruir a los seres en su interior. Ego posee dos órganos digestivos, que utiliza al absorber seres vivos, y un sistema inmunológico con el que crea poderosos anticuerpos para destruir a los seres que resisten la absorción. También posee grandes habilidades paranormales, y puede proyectar ráfagas lo suficientemente poderosas como para destruir otros mundos. Fue capaz de leer la mente de Thor en su primera aparición y escanear su estructura biológica. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y compartir, y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo.